Cuando me salí del rancho no fue porque yo quería Fue por la necesidad que mi familia temía Frijoles, tortilla y sal, a veces ni eso comía Con mi sombrero de la hoja va de espalda amarrado Mis guaraches se van fuertes pa' cruzar pa' otro lado Mi madre estaba llorando, se le iba a su hijo atorado Yo también me he quebré llanto Y corrí pronto a abrazarla Le dije no te preocupes, tengo que irme pa' rifarla Mi Dios está con vosotros, la dir bien bien pa' cuidarla Y que soy la bonita mi respuesta De ahí me fui hasta su hora y en abajo encontré cales En la pizca de algodón tuve unas utilidades Pero los malos amigos me dejaron en la calle De ahí me fui a California pensando siempre en mis padres Y yo se dio mucho trabajo, trabajé en grandes ciudades Gané dinero de sobra para mandarle a mis padres Hoy regresé a mi ranchito Me siento mal al decirlo Mi padre estaba en la tumba, mi madre estaba hablando Lo ajusté con los billetes para poder abrazarlo ¿Qué tal me está haciendo eso? Me preocupaba